¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasuke, espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar la guía de dónde se encuentran las 10 monedas doradas de XP a lo largo de este mapa. Para esto vamos a necesitar 100% un vehículo, así que vamos con el video. Bueno, para la primera moneda de XP vamos a tener que ir a la montaña de nieve que se encuentra atrás de Rencontra Encoroso. Como acaban de ver hay otro compadre que está con el helicóptero obteniéndolas. Entonces venimos con el helicóptero, la tomamos. Bueno, les dejo en el mapa aquí donde está, es la montaña atrás de Rincón Rencoroso, la más alta, venimos y la tomamos. Pero tranquilos que cerca de aquí hay otra moneda dorada. Entonces lo que vamos a hacer es luego, luego que la tomamos, bajamos y aquí en un rincón rencoroso vamos a seguir el camino hacia la derecha. Y una vez que seguimos la ruta hacia la derecha vamos a ver que a la mitad del camino vamos a tener otra moneda de XP. Entonces con mucho cuidado vamos a tener que bajar el helicóptero para no estar pegando con todo como yo. Y vamos a recoger nuestra segunda moneda de XP. Bastante fácil, con eso ya tendremos una moneda más. Ahora vamos con la siguiente. La siguiente la vamos a encontrar aquí por donde está la presa gigante. Y es que bajando por la presa vamos a ver que hay una moneda. Ahí como ven hay personas aventándose con coche, lo cual está bastante, bastante loco para poder agarrar esta moneda. Nosotros venimos con el helicóptero y tomamos nuestra tercera moneda de XP. Ahorita les pongo en el mapa exactamente como es que se ubica. Aquí está para que lo puedan ver. Y ahora sí vamos con la cuarta. Para la siguiente moneda tenemos que venir aquí a lo que era Señorío de la Sal. Ahora es salpicones salados y vamos a ver que en el camino que se encuentra atrás vamos a tener la siguiente moneda. Esta sería la cuarta. Como ven aquí está en el mapa. Bueno primero la tomamos y ahorita se las enseño porque me están disparando. Tomamos la moneda y listo. Ahora sí les voy a enseñar el mapa donde se encuentra. Venimos aquí, salpicones y en la parte de atrás, en esta parte del camino vamos a poder encontrar la siguiente moneda. Ahora vamos con las siguientes. Para esta siguiente moneda vamos a tener que venir al faro y en la punta del faro vamos a ver que hay otra monedita más. Entonces venimos, la tomamos y ahorita les enseño en el mapa donde está. Mi monedita, mi monedita. Ahí está, perfecto. ¿Quién sabe dónde es el faro? Hasta acá arriba. Acá ya está. Ahí lo podemos encontrar. Y ahora vámonos por la siguiente monedita que nos haga falta. Para la siguiente monedita dorada vamos a tener que venir acá a la estación de radio. Y vamos a ver que en el camino vamos a tener la moneda. Entonces para que puedan ver ahorita la retomamos y vamos a ver en el mapa exactamente dónde es que nos sale. A ver, regresa. Vamos, tómala, tómala. Ahí está, perfecto. Para que puedan ver ahorita en el mapa dónde está, es aquí, acantilados, arenosos y vamos a ver que en la carreterita, como para esta altura, vamos a poder tenerlo. Vamos por la siguiente moneda. Para esta vamos a tener que venir aquí a acumulaciones aerosas y en medio de los dos reactores vamos a ver que está nuestra monedita dorada. La tomamos y listo. Ya tenemos la siguiente. Así que vamos por otra más. Son 10, recuerden. Para la siguiente moneda tenemos que venir al puente rojo que se va a encontrar por Finca Frenesí. Y vamos a ver que a la mitad del puente tenemos nuestra monedita. Entonces venimos, la tomamos y listo. Ya tenemos una monedita más. Entonces vamos con la siguiente. Nada, a ver, les enseño dónde está en el mapa. Finca Frenesí y es este puente. Va, entonces venimos a este puente y con eso ya lo tendremos. Atrapillamos personas de por sí para que nos den desafíos. Así que vamos por el siguiente. Para la penúltima moneda vamos a tener que venir abajo del puente amarillo. Y aquí vamos a encontrar nuestra monedita. Así que venimos por ella. Bastante sencillo. La tomamos y listo. Para los que sepan dónde está. Está acá, con rencoroso al lado. Y aquí lo podemos tomar. El puente amarillo. Vamos por la última. Para la última moneda vamos a tener que venir a seto sagrado. Y vamos a ver que en una de las orillas vamos a encontrar la moneda dorada. Aquí está. Ya la vimos. Nos acercamos y la tomamos. Ahí está. Está aquí. Seto sagrado. Ven. Vamos, vamos. Tómala. Listo. Y con eso tendríamos todas las monedas doradas. Ahí está. Seto sagrado. Y en esta zona. Con esto ya tendríamos las 10 monedas doradas. Así que amigos. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó. Lo pueden compartir con sus amigos. No olviden utilizar el código SACUV3 en la tienda. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.